En esta ocasión le estaremos hablando de Champion Bats de Cristian Gelli en el 2019 que en ese año se ganó a su Champion Bats por año consecutivo. En el 2019 Cristian Gelli conquistó el título de bateo por segundo año consecutivo en la Liga Nacional siendo el primer jugador en la Liga en ganar dos campeonatos de bateo consecutivo desde Larry Walker en el 1999. Gelli se lesionó el día de septiembre del 2019 y se perdió el resto de la temporada faltando 18 juegos para el final. Su promedio quedó en punto 329 y a partir de ese día la carrera por título de bateo dependería de ese promedio. Anthony Rendo de los Nacionales de Washington estaba bateando el día de septiembre 335, Ketel Marte de los Arizona Diamondbacks 329 y Jeff McNeil de los Medes de Nueva York 322. Jeff McNeil subió a 325 durante el primer día de ausencia de Gelli pero luego se fue en blanco en los siguientes tres juegos y prácticamente ya no se recuperó. Anthony Rendo pegó 4-1 en sus últimos 35 turnos de la temporada y su promedio bajó a 319. El dominicano Ketel Marte siguió en su promedio manteniéndose cerca de Gelli pero se lesionó y se perdió los últimos 10 juegos. Marte dejó su promedio entre 29, el mismo que Gelli pero la regular por el título de bateo incluye las 10 milésimas y Marte batió .3286, mientras que Gelli tuvo .3292, un hit más de Marte y hubiera superado a Gelli. Así el surdo de los cerveceros de Milwaukee ganó su segundo título de bateo. No podremos saber que hubiera pasado si Marte hubiera seguido jugando o el mismo Gelli pero mientras estuvieron activos fueron los que más hicieron por ganar el campeonato de bateo.